Bueno, muchas gracias a todos por acercarse acá a los medios presentes. Estamos muy contentos de tener la presencia de Romina de Plá nuevamente en nuestra ciudad, esta vez como candidata a vicepresidenta por la lista de Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad. Nuestra compañía del Partido Obrero que está con nosotros. Estamos acá los principales candidatos. Está Daniel Bonjor como candidato concejal y yo como candidato intendente. Se acercaron compañeros del Partido Obrero de Arrecifes, así que estamos muy contentos de que estén presentes también. Algunos compañeros del PTS también que se acercaron a compartir con nosotros una charla abierta que vamos a realizar. Estamos acá en Barrio Polígono en donde vamos a desarrollar una charla abierta donde se han convocado trabajadores y simpatizantes. Y la intención que tenemos es hacer una conferencia, que los medios presentes puedan preguntarle lo que quieran a Romina, a los candidatos también del Frente de Izquierda que en Salto. Y bueno, paso con Romina para que desarrolle un poco lo que viene planteando en su gira por toda la provincia. Bueno, muchas gracias Juan. Bueno, realmente esta campaña del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, que es también la novedad de este proceso electoral, donde hemos incorporado a las listas donde el Frente de Izquierda, que está integrado por el Partido Obrero, el PTS e Izquierda Socialista, ahora suma también al MST, lo cual nos da una fortaleza de un reagrupamiento de independencia política más importante, más reforzado en esta campaña. Venimos con todo. Yo vengo ahora mismo de haber realizado un gran almuerzo popular en San Nicolás, Néstor Pitrola ha compartido un gran locro popular en Escobar. O sea que estamos recorriendo todas las localidades y los municipios de la provincia y el país, en mi caso, con la fórmula que integro junto a Nicolás del Caño como precandidato a presidente y yo como precandidata a vicepresidenta, recorriendo todas las provincias. Y realmente nos encontramos con el impacto que tiene este ajuste, esta crisis que estamos atravesando como resultado de las políticas del Gobierno Nacional de Macri, pero también de los gobiernos provinciales, de todos los signos políticos, porque en nuestro caso la provincia también está gobernada por Vidal, también de Cambiemos, pero vemos que en todas las provincias las consecuencias del ajuste son brutales, no importa quién gobierne, gobierne el peronismo, gobierne el socialismo como en Santa Fe, gobierne el radicalismo, gobierne el pro, efectivamente todos los gobernadores han sido parte de esta política de ajuste porque todos han firmado el pacto fiscal, todos han acompañado con los votos de sus diputados y senadores la reforma tributaria, la reforma previsional que le ha robado a los jubilados, todas y cada una de las 150 leyes del ajuste, incluyendo los presupuestos anuales que son parte de este brutal ajuste que estamos viviendo en todas las áreas sensibles. Y esto quiere decir que la situación crítica que estamos viviendo no es solo responsabilidad del macrismo, que la tiene y mucha, sino también han sido partícipes necesarios todos los sectores del peronismo, en particular en nuestra provincia que vienen cogobernando el Frente Renovador y el peronismo con María Eugenia Vidal para darle también todas las leyes de ajuste en la provincia de Buenos Aires. Entonces en este sentido, frente a esta polarización que nos quieren imponer, engañosa, donde por un lado tenemos a Macri Pichetto y por el otro lado a Fernández Fernández Masmasa, y nos lo quieren presentar como si fueran alternativas enfrentadas, de ninguna manera, obviamente se están enfrentando por quien se queda con el aparato del Estado, pero eso no quiere decir que tengan programas políticos o económicos distintos. Justamente advertimos desde el Frente de Izquierda Unidad que el verdadero enfrentamiento son esas dos fórmulas contra los trabajadores, y por eso el Frente de Izquierda va a este proceso electoral con el mismo programa con el que luchamos cotidianamente contra los despidos y suspensiones, por el aumento de los salarios para llevarlos a la canasta familiar, por la defensa de las jubilaciones del 82% móvil, contra una nueva reforma previsional que traen bajo el brazo de la mano de los reclamos del FMI, y fundamentalmente contra la reforma laboral, que es el tema en el cual se han comprometido Macri con el FMI, con las patronales, con los banqueros a avanzar sí o sí, si vuelve a ganar, pero vemos que del otro lado los asesores de Alberto Fernández también declaran que hay que avanzar en una reforma laboral.